Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar un abre bocas de este, el municipio de Buesaco que queda ubicado en el norte de Nariño a tan solo una hora en carro o en moto debe su nombre a los Buesacos, etnia que formaba parte de los Quillacingas como pueden ver este es un hermoso municipio al norte el cual tiene uno de los mejores climas, un clima primaveral aquí se da la yuca, el plátano, el café, un café deliciosísimo el clima también se da para el maíz, las frutas aquí este municipio es uno de los municipios más turísticos al norte de Nariño su diversidad, sus atractivos turísticos, es posible desarrollar diferentes actividades aquí como caminatas ecológicas, ir a camping, ir al cañón o al parque el cañón de Juanambú, el puente histórico donde cruzó Simón Bolívar y todas sus tropas ahí se encuentra el viejo cañón de Juanambú, el viejo puente, el río Juanambú y un espectacular puente hermosísimo que cuelga así mismo puede realizar diferentes actividades náuticas en el río Juanambú ráctil, el cayope y el callá, muchísimas cosas más aquí hemos venido a visitar este hermoso municipio de Huesaco la gente trabajadora amable hoy estamos aquí en el parque principal aquí al lado de la alcaldía de Huesaco la inspección de policía, este hermoso parque y el templo que es hermosísimo uno de los templos más coloridos del norte de Nariño aquí hemos ingresado a visualizar por dentro como se ve aquí está pues todos los santos, el niño Jesús nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz esta hermosa arquitectura de este hermoso templo todos los visitantes vienen a visitarlos a orar aquí, a postrarse ante sus pies a pedir sus deseos, con devoción, con alegría, con cariño aquí les dejo este pequeño recorrido de este hermoso municipio hemos venido a visitarlo de pasadita nada más para que ustedes vean sus hermosísimos paisajes a lo alto y a lo ancho al fondo pues también podemos observar muchos otros más, montañas Chimayoy, San José, el Tablón, las Mesas el volcán de Doña Juana todo el parque de Juanambú y mucho más los invito a que vengan y conozcan este hermoso municipio a deleitarse de su hermosa cultura de sus hermosos paisajes de su hermoso clima a tomarse una excelente taza de café a disfrutar de sus hermosos y nutritivos platos típicos el cuy ahorita están haciendo unos severas pancetas asados al horno el maíz, el choclo y mucho más espero que disfruten este pequeño video no se olviden darle like y suscribirse a mi canal recuerden estamos aquí desde mi canal Meldubio Colombia Nariño Mágico porque Nariño es único más adelante vamos a estar visitando nuevos lugares más intrépidos para que ustedes se visualicen de lo hermoso que es Nariño de lo hermosa que es Colombia para todos ustedes muchas gracias y como apoyar mi pañal es muy fácil apoyar mi canal supuestamente nada más tienen que suscribirse darle like, compartir a mi contenido muchas gracias y nos vemos hasta la próxima